Bienvenidos al emocionante universo de Starlink Battle for Atlas. Prepárate para embarcarte en una aventura galáctica llena de acción, exploración y diversión sin límites. En este juego te sumergirás en el vasto sistema Atlas, donde tendrás la oportunidad de pilotar naves espaciales, combatir contra enemigos alienígenas y descubrir los secretos de cada planeta, con un elenco de personajes únicos, emocionantes batallas y la posibilidad de personalizar tu experiencia con juguetes reales. Estarás listo para vivir una experiencia épica en Nintendo Switch y otras plataformas. Así que ajusta tu cinturón, prepara tus armas y únete a nosotros en esta increíble odisea intergaláctica. ¡Que comience la aventura! Se necesita tener agallas para intentar revivir un género dormido. Especialmente uno que brilló intensamente en el Fadegeist, antes de extinguirse tan rápido como apareció. Activision y Harmonix intentaron tal hazaña con guitarra Aerolife y Rock Band 4 allá por 2015. Pero sus esperanzas de un renacimiento del frenesí de acción rítmica nunca encontraron la chispa que necesitaban. Y sin embargo, aquí estamos, en 2018, con un nuevo juego de juguetes para la vida real de Ubisoft, con Disney Infinity y Lego Dimensions ahora desterrados a los contenedores de ofertas en todo el mundo y Skylanders, en un receso indefinido que parece destinado a sufrir el mismo destino, llega Starlink Battle por Atlas con sus armas de plástico y naves modulares. Pero mientras que Skylanders siempre luchó por sentirse como una experiencia de acción RPG adecuada más allá del truco de sus periféricos caros, el uso de naves espaciales con chips NFC en Starlink no lo define. De hecho, la necesidad de depender de estos artículos físicos es completamente opcional, pero las diferentes versiones disponibles para comprar sí, que complican un poco las cosas en cuanto a lo que realmente obtienes. El pack de inicio, por ejemplo, solo te permite jugar como dos pilotos, afortunadamente uno de ellos. Es nuestro chico Fox McCloud y con dos naves. La versión digital estándar desbloquea más, pero naturalmente sin los juguetes. Y la versión digital deluxe desbloquea todo desde el principio de nuevo, sin juguete. Afortunadamente resulta ser una mezcla atractiva y gratificante de combates aéreos y exploración espacial, aquí mismo en Nintendo Switch. Además de una cierta cosa llamada Star Fox. En la práctica, es lo que No Man's Sky debería haber sido cuando se lanzó en 2016. Un vasto sistema planetario abierto de planetas, campos de asteroides, puestos de forajidos y secretos cósmicos. Puedes mantener presionada la tecla R para entrar en hiperimpulsión en cualquier momento, mientras estás en el espacio y de inmediato, te deslizarás a través de mantos de roca espacial. Atravesarás la atmósfera de un planeta y aterrizarás en su superficie en tiempo real. Sin pantallas de carga ni escenas cortadas, a menos que viajes rápido, eso sí, solo la transición de combate a exploración en cuestión de momentos. Nunca puedes salir de tu nave, pero incluso confinado a la cabina de varias naves, el alcance de su entorno evoca una verdadera vibra de más efecto. Impulsado por el motor Snowdrop, el mismo que se usa para Mario Rabbids Kingdom Battle, explorar el sistema Atlas titular es un sueño cósmico. El desarrollador Ubisoft Toronto del famoso Sprinter Cell Blacklist ha tenido que hacer algunos sacrificios gráficos notables para hacer que un sandbox de mundo abierto múltiple como este funcione en Nintendo Switch, incluyendo una disminución notable en algunos lugares y bordes rasterizados en varios elementos. Pero ole totalmente la pera un juego con poco retardo. Puede que se vea visualmente inferior a las iteraciones de PlayStation 4 y Xbox One, pero sigue siendo un lugar sorprendentemente vibrante para habitar. Las puestas de sol aún deslumbran con efervescencia ámbar en el horizonte, y los planetas cuelgan como cuentas de vidrio en medio de un océano de estrellas, gas y desechos. Los puertos siempre van a tener que hacer algunos sacrificios visuales para funcionar en Switch, pero con cielos que pasan de rojo a azul y distancias de dibujo impresionantemente amplias. Starlink está lejos de ser un contraparte defectuoso de sus hermanos de PlayStation 4 y Xbox One. Las topografías de los planetas a veces pueden volverse un poco repetitivas, solo hay tantos valles rocosos y dunas fluidas que puedes deslizarte antes de haberlos visto todos. Pero cada mundo, diseñado a mano, todavía tiene su propio carácter distintivo. Hay siete planetas en total para explorar en un gran sistema planetario, lo que técnicamente convierte a este juego en el mundo abierto más grande de Wii hasta la fecha. Su historia no es la trama más memorable, y es fácilmente el eslabón más débil en la armadura de Starlink. Jugarás como uno de los siete pilotos que se encuentran sirviendo como la única defensa contra los planes fervorosos del malvado Grax, quien, al más puro estilo de villano, está usando un ejército de robots alienígenas conocidos como la Legión Olvidada para conquistar el universo. La historia podría ser bastante cliché en su ejecución, y algunos de los personajes nunca están completamente desarrollados. Pero afortunadamente el trabajo vocal es decente. Así que es un paseo, si predecible agradable. Hay algo en el juego, el aspecto de juguetes para la vida real. Si compras el pack de inicio en Switch, obtienes una nave y un piloto, el Arwing, exclusivo de Switch y Fox McClub, no te preocupes, llegaremos a ese pequeño paquete de alegría en un momento. Una copia del juego, dos armas adicionales y un soporte especial para tus hoikons. Las alas son desmontables, así que puedes combinar las partes de múltiples naves y armas, simplemente enganchando cada parte modular con un pequeño clic. No hay forma de escapar al hecho de que jugar con un control que tiene una nave juguete pegada a él es, al menos durante la primera hora, más o menos, bastante incómodo. Este es un juego diseñado específicamente para ser usado en modo de mesa o acoplado, cuando se usan los juguetes físicos, ya que el juego necesita poder comunicarse con tu Switch y los periféricos al mismo tiempo. Sin embargo, puedes jugar en modo portátil si estás jugando la versión digital, optar por jugar digitalmente si tienes algunas naves y pilotos físicos. Incluso puedes jugar mediante cooperativo de entrada-salida, Starlink simplemente permite que el otro jugador acceda a una nave digital en su lugar. Teniendo en cuenta que todos los demás modelos de juguetes para la vida real se basaban en el costoso requisito previo de comprar muchos personajes y complementos, Starlink hace posible tener todas las seis naves, los siete pilotos y las doce armas disponibles. Y también, desde los menús del juego, siempre que optes por la versión deluxe, por supuesto. La única advertencia es que si vuelves a usar los juguetes, estarás restringido únicamente a los que poseas en forma física. Afortunadamente, tus manos nunca están restringidas, ni siquiera por las naves más voluminosas. Probamos cuatro de los diseños durante nuestra partida. Y no son lo suficientemente pesadas como para afectar tu comodidad. Pero sí que parecerás un poco loco controlando un juego mientras una nave espacial juguete se ilumina en la punta de tu controlador. Los pilotos se enganchan en la parte delantera del agarre y sirven como construcciones de personajes tradicionales con sus propios árboles de habilidades y sistemas de nivelación. Incluso los pilotos tienen una habilidad única que puede ser realmente útil en la batalla y poder llamar a otro Arwing para que te ayude como Fox con música de Star Fox. Nunca deja de sacarnos una sonrisa. Las naves, por otro lado, son más como vidas muy parecido a los modelos de Skylanders y solo pueden recibir cierto daño antes de ser derrotadas y ya no poder volar. Si estás jugando digitalmente, simplemente puedes intercambiar una nave por otra. Pero si estás jugando físicamente solo, con el pack de inicio, deberás regresar a tu gigante escánave estelar en órbita, el equinoccio, y comenzar de nuevo. Afortunadamente, no tardas mucho en atravesar la superficie del juego y con un práctico mapa de cada planeta que se revela lentamente mientras exploras. Pero la hora vez sientes que tienes que retroceder demasiado para llegar a la batalla que perdiste anteriormente. Puedes intercambiar alas y armas en cualquier momento, ya sea con una combinación de juguetes físicos o mediante menús. Y aquí es donde los jugadores de cualquier edad pueden ser creativos con su imaginación. Coloca un arma al revés y disparará torpemente en esa dirección en la pantalla. Gira una ala en una dirección extraña y tu nave mostrará esta toma única del diseño modular en la pantalla. Incluso puedes agregar múltiples alas diferentes unas sobre otras, creando algunas máquinas absolutamente ridículas que pueden ser sorprendentemente útiles en la práctica. Es muy tonto y recuerda el enfoque de Sky Under Swap Force para combinar personajes. Cambiar alas y cuerpos también afectará las estadísticas de tu nave. La nave Lance del Cazador es más rápida y tiene un impulso más largo, mientras que el Neptuno del Juez es más lento. Pero está diseñado para resistir más castigos. Las armas vienen en múltiples variedades, desde lanzadores de misiles basados en hielo hasta cañones que crean vórtices de gravedad. Pero la verdadera diversión proviene de combinar estos ataques en uno solo. Con Legión Olvidada a menudo, viniendo en sus propias formas basadas en fuego y hielo, necesitarás mezclar qué dos armas funcionan mejor juntas. Disparar un vórtice de gravedad con un ametrallador ardiente eliminará a los enemigos basados en hielo. En segundos, mientras que golpearlos con su propio elemento solo los empoderará. Cambiar estas armas puede ser un poco incómodo. Ya sea que las estés ensamblando físicamente o lo estés haciendo a través de los menús, lo que puede hacer que te saquen del momento. Ahora hablemos de Star Fox. Cuando se anunció por primera vez en E3 2017, el uso de Fox y su Arwing parecía ser un producto genial, aunque un poco sin alma de la creciente asociación de Ubisoft con Nintendo. Pero en realidad... estás obteniendo más que una simple excusa para jugar con un juguete de Arwing. Fox no es solo alguna misión secundaria escondida en un rincón del universo de Starlink, como un complemento de DLC. El juego lo teje a él y al resto de la pandilla en la historia principal, con diálogos completos y escenas cortadas. Así que puedes jugar todo el juego con él de principio a fin. También hay algunas misiones exclusivas que puedes seguir en cualquier momento. Puedes cambiar entre misiones presionando hacia la izquierda o hacia la derecha en el D-pad, con Fox y compañía, rastreando a Wolf y descubriendo cómo el villano peludo se integra en el universo más amplio de Starlink. Pero es la manera en que la licencia de Star Fox y los controles suaves de su modelo de vuelo se entrelazan lo que hace que ésta sea la versión definitiva del juego. Y con eso concluimos nuestra reseña de Starlink Bait for Atlas. En resumen, este juego nos ha llevado a través de un emocionante viaje a través del espacio, explorando mundos desconocidos, combatiendo enemigos feroces y viviendo emocionantes aventuras. A pesar de algunos tropiezos, como una trama cliché y algunas limitaciones visuales en la versión de Switch, Starlink ofrece una experiencia de juego única y emocionante, especialmente para los amantes de la acción y la exploración. Con su combinación de jugabilidad innovadora, personalización de juguetes y la inclusión del querido equipo de Star Fox, Starlink Battle for Atlas se destaca como un título notable en el género de los juegos espacial. Así que, ¿estás listo para despegar hacia lo desconocido y conquistar el universo? ¡Hasta la próxima aventura, exploradores espaciales! Parece esa nave, la Equinox. ¿Ahora qué? Análisis de enemigo completado. Recomiendo combinación elemental. Los buenos nunca descansan. ¿Tú te lo has buscado? ¡Fox! ¡Lo conseguiste! Ha sido el último en informar, pero no dudé de ti ni por un segundo. Pepe, ¿dónde están los demás? Fox, ¿verdad? Nos tendieron una emboscada y los asaltantes secuestraron a nuestro capitán. Pero os agradecemos vuestra ayuda. Pues no se saldrán con la suya. Venga, vamos a por ellos. No podemos. Los que se llevaron a St. Grant también nos robaron el reactor. Tenemos un repuesto, pero sin más combustible no nos moveremos. Tiene que haber algo que podamos hacer. Lo mismo sí. He conectado nuestra tecnología a su nave. Echa un ojo al mapa. Ahí está tu nave. Deberías poder verlo todo en el radio de escaneo. El resto del planeta es territorio inexplorado, por ahora. Razor, recibo una señal alienígena cercana. ¿Crees que ahí hay alguien? Vale la pena mirarlo. Consulta el mapa cuando quieras. Ahora no hay gran cosa, pero en cuanto empecemos a explorar, seguro que te vendrá bien. Vale, iré. Sí, solo llevamos aquí una semana, pero hemos acabado con muchos. No se puede razonar con esas cosas. Son como una plaga. Sí, pues que vengan. Me vienen bien para hacer prácticas de tiro. Vaya, no hay nada igual en Corneria. Tu nave tiene analizadores de ADN. Pruébalos con ese animal. A lo mejor hay algo en la base de datos. No se puede razonar. 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 Oui, por lo mejor hay algo en la base de datos. La señal viene de una especie de edificio. ¿Serán amistosos? A ver si hay suerte. Ve a saludar. Te apoyaremos si hace falta. ¡Ah, bien! ¡Has vuelto! Espera, tú no eres Zicket. ¿Dónde se ha metido mi ayudante? Me llamo Fox. Necesito un poco de combustible. No sé si me puedes echar una mano. ¡Ah, perdona! Mi ayudante desapareció y me preocupa bastante. No habrás visto a un tipo achaparrado y con hojas por ahí, ¿verdad? No, pero quizá podamos ayudarnos mutuamente. Envié a Zicket. No os decepcionaré. ¡Qué amable! Atlas es un lugar peligroso. Pero también hay buena gente. Sí, en fin, entonces, ¿qué es lo que os trae por Atlas? Buscamos a alguien llamado Wolf. Cometió muchas fechorías en nuestro planeta, Corneria. Es hora de que pague. No os preocupéis. Cuando salgamos de este planeta, lo encontraremos y nos las pagará. Entendido. Cuando reparemos la Equinox, buscaremos a nuestro líder. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. Eh, dijiste que era una colmena de diablillos, ¿no? Oh, diablillos. ¡Qué máquinas tan desagradables! De toda la Legión son las más molestas. La mejor manera de encargarse de ellos es no acercarse a ellos. Pero la combustión también funciona. Análisis de enemigo completado. Debilidad estructural detectada. Me parece que voy a llegar a... ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza! Vale. Esa colmena ya es historia. Ah, genial. Adiós a la colmena y a los diablillos. Perfecto. Tengo algo de Electrum preparado, como prometí. Ah, nuestra nave funciona con Nova. ¿Nova? ¿Pero de dónde sois? Bueno, la mayoría venimos del planeta Tierra. Mi planeta es Papetún. A ver, la única forma de conseguir Nova por aquí es saquear el núcleo de un extractor, pero... En fin, debería salir en el mapa.